Ferrol 150 años de historia busca dejar testimonio escrito de un ciclo de conferencias que se organizaron por y para la ciudad, una apuesta del Consejo de la Ciudad Naval por investigar, indagar, para después dar a conocer y explicar a todos los ferrolanos la historia del sitio donde viven y donde han nacido. Para que toda la ciudad pueda entender por qué la ciudad naval es como es y cómo ha transcurrido la historia a orillas de la ría dentro de los muros del arsenal. Un retrato costumbrista no de óleos ni acuarelas, sino de datos y palabras que perdurarán para siempre en las hojas de Ferrol 150 años de historia. Teatro do Atlántico Teatro do Atlántico escogió Narón el pasado fin de semana para abrir, para estrenar su 25ª producción. Se trata de dos piezas que llevan por nombre Osho de Yalta y Afterplay, que son dos producciones basadas en dos cuentos de Chekhov. Lo que pasa es que lo que tienen de Chekhov son los personajes. Sin embargo, la trama argumental es del irlandés Brian Phil. Son cuatro personajes y entre ellos se cuentan historias de amor. Pero que les voy a encantar yo, pudiendo tener a los protagonistas y al director de esta producción que se estrenó el pasado fin de semana en el Pazo de la Cultura de Narón con música en directo. Nada menos que su 25ª producción estrenaron en Narón los miembros de Teatro do Atlántico. Escogían Narón porque dicen sentirse como en casa y es el Pazo de la Cultura es, desde su punto de vista, uno de los mejores espacios escénicos de Galicia. Iniciamos con esta producción a 25 temporada. En estos 25 años tenemos una presencia casi constante en Narón. Estar aquí es como estar en la casa, lo que significa estar protegidos, acompañados. Rescuadados por una dotación técnica que tenga un nuevo Pazo de la Cultura que probablemente sea la mejor dotación técnica de Espacio Escénico de Galicia. Para esta 25ª temporada han preparado un Chejo vía Irlanda y es que a voluntad de Brian Frill, el escritor, los personajes de Chejo se encuentran tiempo después. Presentamos un espectáculo composto de dos textos que son o Xogo de Yalta y After Play. Os dos textos, do mismo autor, un autor irlandés que Brian Frill, e os dos textos que un orixe directa, clara, rotunda en Chejo. Chejo es un dos autores amados por Teatro do Atlántico. Los dos textos giran en torno a un tema común, el amor, el amor intimista, presentado en dos tramas argumentales muy diferentes. Entre los cuatro personajes conocemos diferentes formas en las que se puede presentar este sentimiento universal. O amor puede ser a expresión para un personaje como a de Andrei, de After Play, abandonado por la sua mollera y vintetantos anos e incapaz de adiciar da mala. Puede ser amor a expresión do personaje de Sonia en After Play, que leva veintetrés anos amando desesperada e inútilmente a un ser por lo que non é correspondida. Los actores reconocen que é un luxo formar parte de unha producción destas características e é que é moi difícil lograr interpretar un cuento de Chejo. Eu son unha muller de teatro de palabra, profunda admiradora de Chejo, dese xoxa, ansiante de interpretar a Chejo, nunca tiven esa oportunidade. Chejo foi un teatro non só difícil, sino moi caro, con grandes repartos, con moitas dificultades, a hora de abordalas desde o punto de vista de producción. E entón, ainda non houve esa oportunidade. Chejo foi un teatro non só difícil, é que é nerviosa. Do you hear me? Talking to you? Across the water, Across the deep blue ocean, Under the open sky, oh my... Ella mesma asegura que llevaba anos tratando de interpretar a Sonia, sin embargo, pensaba que se le habían acabado as opciones, hasta que un día descubrió que aún quedaba unha oportunidade. Cando eu me entero a través da prensa de que o señor Brian Fiel acaba de publicar unha peza que se chama Afterplay, donde Sonia, que é unha personaxe que en Chejo ten 20 anos e que, polo tanto, a mí xa se me pasara o tempo de interpretala, él lle dá unha segunda oportunidade e a pon nesta peza con casi 50 anos e que se atopa con Andrei, que é unha personaxe de Tío Bania, e xenteño... Ai, perdón, das tres irmás, Sonia e de Tío Bania, Andrei e das tres irmás, e eu xenteño que conseguir esta peza como sexa, teño que vela, teño que... E as veces un consegue que algún dos seus sonhos se fai a realidade. Para cualquera de ellos, Chejo tiene unha carga de interpretación maior que la de outros autores, es teatro distinto del que se hace en la actualidad. É tamén un exercicio de humildade, de volver outra vez a ese espíritu auténtico que teñen os personaxes, que hai esa especie de frustración interna, na que os personaxes intentan levar as súas vidas, defender as súas vidas. Son dos personaxes que buscan desesperadamente atopar esa outra persoa que, en alguna medida, por cuestión do tempo, estamos a falando de 1900, resulteña moito máis complicado levar esa relación adiante. O show de Yalta e Afterplay están ya de gira por Galicia, pero han conseguido que Narón forme parte de la historia del Teatro do Atlántico, con un Chejo, nada menos. Sin duda han dejado el pabellón muy alto con estas interpretaciones cargadas de realismo crudo sobre lo que se refiere al tema del amor. Bueno, esta pregunta seguro que me la contestan con una respuesta afirmativa. ¿Quién de ustedes no ha querido visitar Hollywood alguna vez? Estar en el rodaje de una película o algo parecido. Pues bien, una exposición itinerante que se llama Un percorrido por la historia do cine, rodando, está en la Casa Cultural de Fene. ¿Qué podemos encontrar en ella? Podemos encontrar absolutamente de todo para transportarnos a la meca del cine, a ese mundo hollywoodiense. Tenemos desde atrezo de películas oscarizadas, perdón, cartelería, y pues algunos elementos que han estado en estas películas y que aún seguro ustedes conocerán, como, les voy a dar solo un dato, pues un casco que se utilizó en la película Salvad al soldado Ryan. Además, bueno, encontramos paneles retroiluminados en los que hay datos sobre la historia del cine y estoy segura de que muchos les sorprenderán. Por ejemplo, a que ninguno de ustedes sabía que la primera película que se rodó en España se rodó precisamente en Acoruña. Pues vean, vean, que aún hay más datos.